Como un recuerdo lobuno salpica o ira y de engaño se asoma de negro el año 1921 Y mientras triste deshuno la injusticia que se expande vaga del mar a los Andes Sin rezo y sin ceremonia allá por la Patagonia el nombre de Facón Grande Domador, gaucho, carrero, argentino y entrerriano Lo vieron ser rojillano ponerle el pecho al pampero Y cuando el dolor obrero mezcla de patria y mañana Exigió firme y con gana el sueldo justo de un peón Se unió a la revolución de tanta gente paisana Campos grandes y guanacos Caminos largos y estancia Lo vieron con arrogancia vistiendo pañuelo y saco Hoy que cantando lo atraco Desde la historia escarlata De bombacha, de alpargata De faja negra figura Cruzándole la cintura Tremenda daga de plata El cielo santa cruceño La era y puerto deseado Por lo suyo bien plantado Lo vieron jugar su empeño Era a la huelga un gran sueño De un derecho necesario Y cuando sus adversarios Le hablaron de negociar Se arrimó a parlamentar La justicia de un salario Facón grande, gaucho entero Pero inocente a la par Como se dejó engañar Con agentes traicioneros Con él doscientos obreros Cayeron el día aquel Porque un señor coronel Les prometió garantía Pobrecito en ello había Pureza de un pueblo fiel Pero los hombres dotados Con reflejos asesinos No les importa el destino De los pueblos marginados Una vez que hubo entregado Toditos sus armamentos Empezó el duro tormento Por eso al ver la traición Pedía grito al Facón Para pelearlo al regimiento Pero ya podía gritar E insultarlo al coronel Puesto que el hombre que es cruel Jamás se sale a jugar Al contrario sin mirar Dijo Varela a vosotros A este gaucho medio potro Me le pegan sin guirnalda Cuatro tiros por la espalda Y lo queman con los otros Fusilamiento al revés De Dios que la vida larga Sonó la primer descarga Y el gaucho aguantó de pie En la segunda se fue Quedando medio impuclilla Luego cayó de rodilla Con tuito el cuerpo augeriau Y quedó en sangre bañau Muerto bajo el sol que brilla Después al tiempo se contaba De aquel gaucho sin defensa Que aun pa' tapar su vergüenza Mientras la lailu intimaba Con los codos se apretaba La bombacha hasta el final Ese gesto tan rural De hombría de bien y honradez No entra en la desfachatez De una sociedad brutal Oh Patagonia primero Desde año negativo Te limpiaron de nativos Después de hombres obreros Que no se repita quiero Jamás tan negro reduto Porque de aquel tiempo bruto Que sufrió la clase obrera Habrá familias enteras Que han quedado Vistiendo luto Vistiendo luto Luto Vai